Hoy en Confememerencias vamos a tener la segunda parte de la conversación que tuvimos con Roberto Maldonado de Colineal Ahora vamos a ver cuánto piensa facturar este año, cuáles son sus hobbies, qué tips nos da para manejar un negocio cómo maneja sus inversiones y principalmente cagarnos un rato de risa con un empresario al cual personalmente le admiro mucho No nació en cuna de oro, no fue a colegio aniñado, su papá no le pagó la universidad pero logró el éxito en una sola generación y eso es lo que nosotros llamamos el sueño ecuatoriano y son gente la que tenemos mucho que aprender Hoy en Confememerencias una charla con Roberto Maldonado La idea de hoy es ver ciertas cosas, normalmente no son tan fáciles decir en Equavisa Decir en Youtube ya creo que llegó a los 100 mil views su capítulo Lo que hay es una cosa que uno dice, hijo de tanque, está bueno esto Cuando uno escucha en la casa el chiste que le hacen al abuelito, oye estás como mueble colineal y le dicen ¿Cómo? Buenos acabados, bien acabadito ¿Cómo es esto? Y luego va ya tomando conciencia y va viendo que es una empresa que está en Guayaquil en la calle aniñadísima frente al Hilton y uno dice, a ver eso es de Cuenca Y en lo personal uno de los programas que más he disfrutado hacer y del que más he aprendido es justamente con Roberto Roberto de colineal creó en una generación una empresa que no solo es un orgullo en Cuenca, sino es un orgullo para los ecuatorianos Y hoy vamos a hablar sobre de agenda, reuniones, inversiones, dónde está poniendo la plata, si ya metió en Bitcoin o no metió, o va a meter en Bitcoin Amigos, hobbies, familia y demás Les pido recibamos también un aplauso a Roberto Maldonado ¿Cómo ha pasado Roberto? ¿Qué tal estuvo su día de hoy antes de meternos en las cosas locas? Fue un día ocupado, hoy de mañana decía, este Nico me va a meter en algún problema Y lo que quisiera hacer es prepararme un poco Yo lo preparé un video que quisiera que lo pase Y la verdad que yo dijera que quien debería entrevistarles al Nico ¿Cómo haces para ser tan famoso en un año? Pero lo mismo es la fama, lo suyo es la fama No, 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 40, yo he pasado 45 años trabajando y este hombre en un año ya es famoso, ¿qué les parece? Es el TikTok Creo que deberíamos cambiarle de... Pero ya le voy a enseñar a bailar el paso de Anita Viral mañana Jajajaja Jodámosle el video La pregunta que le haría de esto es No hubiera supuesto que nos iba a clavar un video de la nueva mega tienda colineal de propaganda Pero nos pone esto de Adidas Que es algo que le dijeron a usted, Roberto esto es imposible Y que hoy puede decir, lero, lero, esto no fue imposible Este video de verdad a mi me conmueve No este video precisamente, sino esa palabra Todo es posible Mi vida ha sido de ir venciendo estos imposibles Estamos justo en una época en donde sale Vicepresidente de la cárcel con avias trucho corpus de Manglaralto Que uno dice, chutahuan El asunto del cajero electrónico del niño Que uno dice, hijo de tanque Y de ahí robo a corrupción Y en redes sociales hay un fuerte movimiento de Me duele este Ecuador El otro día vi un comentario que decía Somos una fosa común con un himno nacional Obviamente eso es súper desalentador para alguien que quiera emprender ¿Qué le diría usted al Roberto Maldonado de 25, 30 años? Que estaba en circunstancias probablemente iguales Porque hemos vivido siempre en crisis ¿De qué es emprender en el Ecuador? Estar con esta cuesta arriba siempre Siempre el Ecuador ha tenido este problema Toda la vida, de malos gobiernos Corrupción total Problemas de las huelgas Del desempleo De la economía Yo creería que estamos nosotros viviendo en el Ecuador En un momento que no tiene comparación con lo de antes Porque tenemos unas ciertas ventajas Yo diría que en Latinoamérica creo que somos únicos ¿Cuál es eso? El dólar Creo que yo no sé cuántos países utilizan el dólar como moneda Solo los tres Cierto Pero imagínese somos tres países Y eso de verdad a todas las personas que quieren algún rato emprender Deben darle por lo pronto ya ese ánimo Nosotros ahora estamos en el paraíso comparado con lo que se vivió Uno o dos años antes de la globalización Entonces nosotros tenemos que llenarnos aquí de optimismo Aquí no necesitamos gente fracasada Fuera de aquí Y yo vengo simple y llanamente porque me motiva esto De ver jóvenes que pueden tener una visión Que puede estar en la misma circunstancia que yo estuve hace 50 y pico de años Para que vean como ve claramente en el video Que nada es imposible Dentro de esta visión Roberto Usted empezó colineal cuando el Ecuador era totalmente distinto Si bien yo siendo medio ahuevado con el tema de la inflación del dólar Que vi 8.25% el mes anterior Más 7 y 7 Y que dicen los economistas sabidos Que además no meten todo en el cálculo de la inflación Y que a puchas puede venir una gran explosión económica en los próximos En 1, 2, 3, 4 años Y viendo el Ecuador que hoy tenemos Con mucha más estabilidad de lo que teníamos hasta hace 10 años nomás Dolarizado que es una moneda mucho más fuerte que el dólar Y que comparemos únicamente con el Perú Perú está con unos estallidos sociales del hijo de tanque Por inflación, desigualdad social, desempleo ¿Cuál es un negocio que el Roberto Maldonado de 25 años Se pusiera en el Ecuador del 2022? Que dijera, pucha esto sería pepa En esto emprendiera y metiera ahí mi billete Si es que me votaran de la empresa que estaba de contador Yo creo que cuando uno mira cada negocio Todos los negocios Digo que el negocio de muebles El negocio de la comida El negocio del vestido Todos los negocios ustedes se ponen a observar Siempre hay algo que mejorar Toda la vida ir a un negocio Ver cómo se envuelve Y usted el niño puede decir Yo mejor haría así Yo haría esto corto Yo atendería de esta otra forma Si es que mi papá hubiera sido un zapatero Posiblemente me hubiera puesto un almacén de zapatería Si hubiera sido un mecánico Me hubiera puesto un taller de mecánica Alguna cosa Y si era abogado Pero No, no seas malo No me pregunten Porque veo una cuestión suya Que siempre empieza a hacer empresa No es un autoempleado Que es Chuta Tech Porque incluso cuando dijo mecánico No dijo Chuta Estar ahí arreglando carros Dijo taller mecánico Claro Que es una cosa que veo Que usted piensa distinto Y que no es solo vender tiempo Sino hacer una empresa Yo comencé a trabajar De verdad a los 13 o 14 años Entonces Cuando yo ya dejé de ser Un empleado Que fue a los 24 o 25 años Yo había tenido ya unos buenos 10 o 11 años De haber sido empleado Y yo me consideraba En ese tiempo Que era de verdad Un buen empleado No era tonto Sí Había estudiado Por una coincidencia De la vida La contabilidad Y una cosa curiosa Me gustó la contabilidad Y lo entendí perfectamente bien Porque tuve la suerte De tener profesores Que eran mis jefes Cuando yo pensaba Que era el ejecutivo Joven Brillante Yo tenía ya Un edad de 25 años Y ya tenía mi carro Pro ¿Qué carro era? Una Dazun 1200 Carraso 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 Pero para esa época Pocapuch Era una de las cosas Maravillosas Y propio Porque mi papá No tenía ni para darme Una bicicleta Peor un carro Yo creo que Le goce más a ese carro Que el carro que tengo actualmente Porque tiene Land Cruiser Prado Automático V6 O V8 No sé Yo sé que ese carro No hay que pregunto Al que sabe Yo sé que ese carro Funciona Y nada más Me siento confortable Con ese carro No sé que motor tiene Soy ignorante En esa materia Pero quiero decirle Que yo había estado En el mejor momento De la vida Cuando me llamó mi jefe Y me dijo Hey Casado a los 8 días Todos mis jefes Invitados Los dueños de la compañía A los 8 días Vino el gerente Y me dijo Hey ¿Sabes una cosa? No estoy contento Con tu trabajo Yo que estaba considerado Uno de los mejores ejecutivos Que tenía En ese tiempo Indurada Que te echen A los 8 días De casado No creo que era Lo más doloroso Que me diga Gañén y Cara Que no están contentos Con mi trabajo Eso era lo más doloroso Yo no hubiera tenido cara Como no lo tuve De decir Yo quiero seguir trabajando Después de que me dicen eso a mí Así que tienes dos opciones O firman la renuncia Voluntariamente O te despedimos ¿Qué hizo? Despedirme hubiera sido Que yo gane unos O sea, diríamos que en el actual Despedir a un empleado De tres años Hubiera comprado Por lo menos La mitad de un carro Pero bajé Y redacté la renuncia Nunca reclamé la liquidación Porque no tuve la cara De volverle a ver Al señor que me sacó Voy a hacer una pregunta Ya metiéndonos en cosas Que son cosas Que se conocieron Públicamente En medio de la pandemia Circuló en el Whatsapp Una carta De despido A empleados De Colineal En donde Quisiera aquí Saber ya su cuestión De la historia No es algo que hemos tenido La oportunidad de conversar antes Y creo que es el momento oportuno ¿Hasta cuándo Uno jala la cobija Para decir Chévere Aguanto esto Y cuando uno Tiene que despedir a gente ¿Qué es lo que usted aprendió De lo que le habían despedido Hace un par de años Que aplicó ahora Porque sé que fue Medio tumultuoso Al menos en redes sociales Se armó Este ha sido una de las cosas Más impactantes de la vida Para ponerlo un poquito En contexto En octubre del 2019 Que fue el paro indígena Y yo decía En esa fecha Esto es lo peor Que le ha pasado A la industria Al comercio Al Ecuador Que un grupo de personas Se tomen Todo el Ecuador Y paralicen Absolutamente Todo el país Y todas las empresas Eso ya fue Lo más duro Y cuando comenzamos En el 2020 Ya teníamos problemas Porque Colineal Tuvo en esa fecha Alrededor de mil empleados Y el rol de pagos De los mil empleados Era aproximadamente Entre un millón Y un millón doscientos mil dólares Dependiendo de la venta Cuando la venta era buena Era un millón trescientos Cuando la venta Era normal Era como un millón de dólares Y cuando no se vendía nada Era un millón de dólares Por comisiones Por las comisiones Por todo eso Entonces A partir del mes de marzo Cuando se cierra todo Pues porque se cierra todo Los 28 almacenes Que teníamos cerrados No había circulación Todos nos encerramos Y entonces ¿Cómo manejamos esta situación? Tenemos que despedir a la gente No hay estupor Si esto pasa tres meses La empresa tiene que despedir a todos Y les pagamos la liquidación Que les correspondía En esa fecha De acuerdo a la ley Pero eso no era Lo que decían Los sindicalistas Y peor Los abogados como tú No señor Eso es una injusticia Y la ley ya estaba dada Solamente que faltaba Interpretar la ley Decir Si es que es Dependido intempestivo El congreso dijo Solo las empresas Que ya no van a volver a operar Pueden despedir De hecho El artículo 171 Al Código del Trabajo Decía Es fuerza mayor Despido intempestivo Páguenlas del día que camelló Ahí fue la bronca Este rato Si hay dos personas Que no se han arreglado Con el tema de la salida Yo digo que es burro Creo que hay uno o cero Esto también Porque los chicos desaparecieron Pero que subieron a los Estados Unidos Entonces Todo esto se volvió grave Porque nosotros somos Los empresarios Los emprendedores Somos unos entes básicos Para el desarrollo Del país Nosotros debemos ser considerados Los generadores de empleos Eso jamás debería darnos A nosotros Una mínima pizca de vergüenza Todo lo contrario Orgullo El rato que ustedes Tienen el chance De dar un trabajo A una persona Eso ya es un reparto social Económicamente hablado Porque este país Lo que necesita Son fuentes de trabajo Las personas que están aquí Quieren ser emprendedores Tienen por lo menos Ya un enfoque Claro Y noble ¿Saben cuál es? Es dar trabajo a la gente Eso es lo que me da Más satisfacción a mí Y me dieron una pena Y me hubiera dado mucha pena Que yo sea un irresponsable Me acoja al decreto No sé cuántos Diga no voy a pagar La indemnización a nadie Colina no existía ¿Cree que eso sería Pable? No es Mi orgullo mayor Este momento Es que soy una persona Que genero trabajo Después de todas estas crisis Que hemos tenido A 750 familias En ese orden Me acuerdo Yo tuve una época Bien capitalista O sea medio cojudo De todo es plata Todo es plata Y hice huevadas Y creo que lo puedo asumir Ahora En donde recuerdo El discurso en las cámaras La primera cosa Era empezar quejándose De que somos El salario básico Más grande de Latinoamérica Que uno dice Chuta en serio El rol de pagos Era una complicación No me cogí una época Socialista Pero tal vez Puedo ser más humanista Y fue el paro indígena Y uno dice Oye realmente Vivir con 400 dólares Puta cagadazo Pero el que realmente Me marcó es México En donde el salario básico En México son 180 dólares Y uno ve la pobreza Allá están en la recheta Bueno Venezuela Lo que costa en 3 dólares Es el salario básico Haciendo el cambio Pero están en bitcoins también Eh tú estás dándole duro la movida Eh pero ¿Qué opina usted Sobre este salario básico ecuatoriano? Yo ahorita Viendo más amplia La big picture Veo México 180 dólares Y vienen Recuerdo Estuvimos en la asociación De jóvenes empresarios En una reunión Que salía El alcalde de la ciudad Es decir Acabamos de lograr Que venga Amazon A crear 3000 puestos de trabajo Uno dice Buenazo El asunto Es que esos puestos de trabajo Más del 80% Son de 180 dólares Y uno dice Hijo de tanque ¿Cómo vivimos de esto? Le estoy poniendo esto Al otro extremo Roberto ¿Cómo ver ese justo equilibrio? En donde Recuerdo El directorio de cámaras Cuando los salarios suben La activación de un país Se da Cuando hay dinero En las personas Porque esas personas Tienen el chance De comprarse Zapatos Pantalones Pueden salir a comer En un restaurante Pueden salir a comprar Muebles Eso activa el comercio Eso activa los negocios Quiero decir Si debe haber un justo equilibrio Pero lamentablemente Esto no se da Porque hay otras prioridades Otras políticas Cuando los salarios Pueden subir Es como todo ¿No es cierto? En el negocio Suben los salarios Cuando hay escasez De empleados Y vea usted ¿Por qué la gente Se va a vivir En los Estados Unidos? Este rato Ustedes van a los Estados Unidos No sé si han ido Últimamente Para encontrar Aquí se requiere ¿Por qué? Porque la gente Después de la pandemia Que para mí fue También Por más que esto Sea una cosa Totalmente grave Sí ha sido Una oportunidad Para todos Hemos aprendido mucho Y en los Estados Unidos Y aquí también La gente ya no quiere Trabajar ocho horas La gente dice Oiga A mí págame por seis horas Yo estoy feliz Con mis seis horas La gente está queriendo Ganar ahora Menos Pero tener más tiempo Y eso pasa en Estados Unidos Un nivel de vida mayor Pasando ya a temas Más positivos Le agradezco Haberse abierto En torno a temas Que sé que son delicados Y que yo dije No ya sabe Todo es positivo Pero creo que fue interesante Para nosotros Entender el asunto de despidos Creo que conocemos Otro lado de la moneda Que no se viralizó En redes sociales Que a veces es fácil Que se realice Lo malo Pero cuando hay estas cosas No se sabe Y más bien Creo que es bueno saberlo Aprovecho este punto Para hacer una pauta No pagada a mí mismo Que la Dani Si me dejó El 20 de mayo Justo en la onda Que está Roberto Estamos uniendo A emprendedoras Quieren Hacer billete Tratar bien a sus empleados Cuidar el medio ambiente Le estamos trayendo Al Roque Sevilla Al Santiago Peralta Va a estar La Gladys del Juri Va a estar El Álvaro Rottenbach Para ver cómo podemos Meternos a vender En el Super Maxi Que va a hacer El show de Jimmy Fallon Pero con un token Michelena Y aprender como un NBA A usted ya le comprometo Porque vamos a hacer En Guayaquil Porque tenemos que irnos De farra a Guayaquil Porque no le iba a llevar De farra aquí mismo Entonces Muy buen punto Estamos haciendo El Marcas que impacta En NBA Live Show La idea de esto es Nos vamos por todo el Ecuador Moviendo a empresarios Llevando a los cuencanos A Quito A los quiteños A Cuenca Justamente con esa óptica De que cambiemos Nuestro liderazgo gremial Y dejemos de tener Líderes gremiales Que se estén quejando Que el salario básico Está muy alto Porque necesitamos Tener una nueva generación De empresarios A veces nos quejamos Tenemos malos políticos Pero a veces Nosotros mismos En casa adentro No somos tan buenos empresarios Lunes salen las entradas De 50% de descuento Con Paycom Y desde el siguiente jueves Es 50% Todos un par de días Entonces Esténse pilas A redes sociales Volviendo ya a temas Y yendo a temas más alegres Me acuerdo Cuando grabamos El Marcas que impactan ¿Tiene una hija favorita? Mi hija favorita Es la que está presente aquí A Sofía Un aplauso por favor A Sofía Para el dotado Si estuviera la otra Aquí también Y no ella Ella sería mi hija favorita No podría No podría Todas son mis hijas favoritas Y tengo hijo favorito También Porque es el único Que tengo Hasta usted Como el Marcelo Cabrera Ahí Dando las respuestas Pertinentes Me acuerdo Esa vez Que grabamos El Marcas que impactan Fue muy generoso Usted de tiempo Unas 5 horas Fuimos luego A comer La terminamos chupando Ahí en el parque San Sebastián Yo tenía reuniones Pero me llamó la atención Cómo usted maneja su agenda Normalmente nosotros Asociamos A que el éxito Es pasar con el No tengo tiempo En la punta de la lengua Pasar hecho loco De venir tropezándose Y decir Oigan Si ya Nicolás apura Que tengo que ir a otra reunión Y que es el éxito Que nos vende Pero usted A quien personalmente Considera un hombre exitoso Pero usted es un hombre exitoso Que tiene una vida relajada Sé que ya pasó La peor época De darle adelante Pero bajó a tenis Tiene panas ¿Cuál es ese consejo A nosotros Emprendedores Que estamos con el No tengo tiempo En la punta de la lengua Que mamita Invite al almuerzo Y decimos No, no mami Estoy a pul Que ir al gym Pucha Ahí si tenemos la excusa En la punta Ni cagando O sea Estaría al gimnasio Estas pavadas Te tengo que mandar El informe De esta cuestión Y que por ganar plata Estamos perdiendo Vida y salud ¿Qué reflexión nos da Sobre ese manejo De la agenda Ya usted Con la experiencia Que ha ganado? Hace unos 10 años Tengo una tía viejita Tiene una tienda De abarrotes Y la fui a visitar Y ella me decía La vida ha sido Generosa conmigo Pero cada tiempo Uno tiene que vivirla Cada tiempo Tiene que disfrutar Cuando uno está En la escuela Cuando uno está En el colegio Cuando uno está De novio Cuando uno está En la universidad Cuando uno está Casado Cuando tiene sus niños Creo que todos esos tiempos Uno tiene que ir disfrutando La agenda va cambiando así Yo cuando comencé El negocio Pues yo no era Nunca he sido De las personas Que tienen las llaves Va a abrir la fábrica Y cierra Nunca he sido de eso Siempre he tenido La suerte De tener siempre Gente trabajando contigo Gente de confianza Y esa gente Es la persona Que ha trabajado Por Rural Yo me admiro Que haya todavía Empresarios Que ellos estén manejando La chequera Yo nunca había manejado La chequera Yo cogía los recibos De la caja chica Y empezaba a revisar En qué han gastado Y creo que eso Me pasó un par de semanas Que una cosa tan aburrida Para estar revisando Dos dólares del taxi Y unos 50 del sandwich Y no sé cuántas cosas Había cosas más importantes Que el éxito Mío por lo menos Ha sido El tener primero Confianza en la gente Y el otro Saber delegar Si yo no hubiera tenido Esa virtud De confiar A gente exitosa A gente profesional Con experiencia Yo jamás hubiera sido Lo que soy Y hubiera quedado Como un pequeño industrial O un pequeño Con un pequeño taller ¿Por qué? Por miedo a que me roben Por miedo a que No hagan bien Por miedo a todo Si tú quieres crecer En tu negocio Por más chiquito que sea Aprende a delegar Las cosas que puedes delegar Y hazte cargo De las cosas Que debes hacer de cargo El que tiene la mente De un emprendedor Tiene un privilegio Porque para ser un emprendedor No se necesita Ni tanto el estudio Ni tanto el conocimiento Se necesita Esa valentía Para hacer un negocio Corre riesgo Diría León Férez Cordero Tú di eso Yo solo salgo yo Diciendo malas palabras ¿Cuáles son cosas Que para usted No son delegables Que tiene que hacer Usted mismo? Todo puede Todo se puede delegar Lo que no se puede delegar Es el disfrute de tu vida Eso no puede Yo no puedo delegar A que me dé jugando tenis No puedo delegar Que yo me pierdo Una farra con alguien No puedo delegar El hecho de disfrutar Con los amigotes La cerveza que nos tomamos Después del partido No puedes delegar Me encanta cuando El Roberto se pone sincero Y dice El éxito es ir a tomarte Un trago con los panas Un chumir con los panas Y ahí hablar pendejadas Y disfrutar ese momento Y cuando uno entiende Que espacios como estos Impacto Que hay en Quito Y en Cuenca Son temas en donde No solo arriendas una oficina Sino tienes un vecino Que está igual de loco que vos Que quiere cambiar el mundo Y que se generan espacios De networking espectaculares Cosas buenas se pueden hacer Van a encontrar en la descripción Un link Para tomar contacto Con Impacto Y consulten Cuanto les cuesta Una oficina en su ciudad El emprendedor lo que hace Es una fábrica O una persona Que está generando ideas Que está diciendo Que está Oye ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no haremos esto? ¿Por qué hacemos esto? Y dice Ahora sí Hazte cargo tú de esto Porque también No creo que yo sea un iluminado De ninguna manera Yo en el colegio Era un mediocre estudiante De colegio En la universidad Era un mediocre estudiante De la universidad La verdad Las cosas como son Pero claro Porque a mí no me No era bueno Para estar despidiendo Lo que decía el profesor Solamente escuchaba Y después les decía A mis compañeras Que eran las más generosas El bebé estaba en los cuadernos Sacaba una fotoscopia Y estudiaba allí Entonces claro Eso sabían los profesores Y ya sabían Que yo no tenía Me hacían unas preguntas Propios del negocio Sabían que yo era Pues sí en mi emprendimiento Entonces ahí aprendí Yo la estructura De una compañía Y sobre todo A delegar Yo creo Todas las personas Tenemos el chance Primero yo creo Que toda la humanidad Debe tener el chance De que alguna vez En su vida Haga un emprendimiento Es interesante Cuando Roberto dice Que todos los ecuatorianos Deberíamos emprender alguna vez Uno de cada tres ecuatorianos Ha emprendido en algo Si tú eres de esos otros Dos de cada tres O de ese uno Que no le fue tan bien Hay que entender Que las franquicias Son buenas oportunidades Para entender Y aprender Del mundo de los negocios Y puedes mandar Un whatsapp a este número Y cotizar Cuánto te cuesta Una franquicia de Bogati Si no sabes paloma De cómo iniciar un negocio Las franquicias Son buenas opciones Que te ayudan En dónde poner el negocio A equiparlo Con marketing Sistema contable Y con todo lo que necesitas Para iniciarlo Y que vayas ahí Vivo, vivo Viendo cómo hacerlo Bogati Que es el helado Con queso De los youtubers Eso debería ser Para mí Una obligación De todas las personas Tú estás aquí En la universidad ¿Qué es tuyo? Arquitectura Ah, muy bien Tú lo que puedes hacer Entonces hacer un emprendimiento De arquitectura De hacer casas Tú estás estudiando Aquí diseño Ah, ok, muy bien ¿Qué vas a hacer? ¿A cuántas personas Vas a dar trabajo? Entonces yo creo Que los emprendedores No es que nacen Iluminados Son personas Que se van haciendo Yo diría De acuerdo a las necesidades Entonces para no olvidarme Tu pregunta de la gente Yo creo que los tiempos Han cambiado de agenda ¿No es cierto? Yo trabajé hasta los 40 años Full 12 horas al día 14 horas al día Y los sábados Y los domingos Pero yo me di cuenta De que trabajábamos duro Mientras más trabajábamos Más nos endeudábamos Así que reuní al grupo De gerentes Les dije Oigan Démosle un poco suave la vida Y dije De aquí en adelante Yo voy a trabajar A partir de las 10 de la mañana Hasta la 1 de la tarde Y de tarde voy a trabajar Un par de horas Y les voy a decir una cosa Fue la época Que más creció Colineal ¿Por qué? Porque todos estábamos Ocupados Solo trabaja y trabaja Agachada la cabeza Sin que tengamos El chance de poder Desde arriba Ver lo que está pasando abajo Entonces claro Ya cuando yo comencé A jugar tenis Con los amigotes Uno se daba cuenta Y sacaba Conclusiones Con las conversaciones Con los amigos Asistía a las reuniones De los gremios Y ellos contaban Su experiencia Que las experiencias Son ni más ni menos Como la mía Yo creo que hay pocos Empresarios A que yo conozco Que han tenido la suerte De que le dejen No sé Pues una canasta de dinero O una cuenta en el banco Y se han hecho Empresarios grandes Todas las personas Los empresarios grandes De yo diría Del mundo No diríamos de aquí De Cuenca Han salido de las dificultades Han salido de la pobreza Han salido de tragedias Y cuando ven que Tienen que salir adelante Sale las fuerzas internas Que tenemos nosotros Y ahí es cuando Uno se va por bando Al final Yo de esto destacaría Esta cuestión De el tiempo Creo que todos En la vida Debemos buscar tres cosas Plata Tiempo Y salud Muchas veces Por plata Dejamos de lado El tiempo Y la salud De nada sirve Tener un millón de dólares Pero no decirme Voy donde me da la gana O decirme Quiero llevarle a mi mami A esto O ir a almorzar Con la mamá En la casa O con la esposa Y de nada sirve Tampoco tener Plata y tiempo Si uno está postrado En una cama Sin poder hacer nada Y lo que dice Roberto Me parece espectacular Muchas veces Nosotros en los negocios Pasamos cagados 14 horas Operando el negocio Sin ver A donde vamos En un mes Y a mi me pasó A los 27 años Igual era el abogado Que está 16 horas Sentado Y llega la demanda La demanda La compañía Ta 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 Pero nunca me puse a pensar Y que carajo Se viene después Ahí es en donde Ya empecé Con blockchain Y todos estos temas De smart contracts A donde va el derecho Que Siri Nos va a quitar El trabajo A los abogados Pero el 99% De abogados No se ha dado cuenta Hay aplicaciones Rocker Lawyer Legal Zoom Que es una belleza Ya no tiene Que estar tratando Con antipático El abogado Que llega tarde Y que todo se digitaliza Y es así como sale Ulpik Otra pauta no pagada Disculpe Daniela Peralbo Creo que Les recalco El asunto Que destaca Roberto Hay que tomarse el tiempo Para ver a donde va el mundo Creo que era Winston Churchill Que decía Que el éxito está En ver a donde va el mundo Y llegar allá primero Dentro de las partes Finales ¿Cuánto espera Facturar Colineal Este año 2022? Ah No me hagas Esa pregunta Yo creo que Yo creo que Este año Facturará Colineal Aproximadamente Unos 40 45 millones La pregunta Que realmente Me interesa Porque ya sé Que tiene plata ¿Cómo invierte la plata? Porque una de las cosas Que normalmente Cometemos los errores Es chuparse la plata Entonces ¿Qué nos recomienda En torno A cómo manejar Las utilidades Tanto en la parte De reinversiones En la misma empresa Y qué rato Empieza a diversificar Y en dónde Diversifica usted Ha metido en acciones En mercado de valores Ha metido en acciones En el Ecuador Invierte en terrenos En los terrenos Que les gusta comprar Y que nos diga Oigan pilas Huambra Así Cuando estén con la platita Que ya les sobra Que ya no es para reinvertir En el negocio Pilas en esto Yo creo que Hay un pensamiento Errado Todas las empresas Tenemos nuestros problemas Nosotros tenemos Nuestras utilidades Se van reinvestiendo Las empresas Nunca crecieran Si es que Coges el dinero Ganas tu dinero Y gastas ¿Quién de ustedes Haría eso? Que todo lo que ganan Gaste Las empresas Ni más ni menos Se manejan Como los hogares De la casa Cuando sobras Ahorras O compras Alguna inversión Y esa ha sido La vida de Cogediano ¿Qué porcentaje Cree usted Que influye La formación Académica En el éxito Empresarial? Yo diría Que el estudio Por supuesto Que ayuda Sería una tontería Decir que no ayuda Yo me formé En la universidad Casi al mismo tiempo Que yo puse La empresa Estudiando Y todo lo que yo Aprendía En la universidad Aplicaba a la empresa Pero todo Absolutamente todo Primero debo decirles Que mi padre Era un carpintero Y yo no quería Ser carpintero Yo odiaba Esa producción Porque mis viejos Eran pobres Eran muy pobres Yo no quería Seguir ese camino De ninguna manera Señor ingeniero De carpintería Ni hablar No, no, no Pero ahí lo tienen ustedes Pero después Me empezó a gustar Este tema Cuando yo salía A alguna parte Primero veía Qué muebles tienen Aquí Sí, yo sé Que esto No es colineal Porque está medio incómodo O qué No, no, no No por nada No, no, no Es que yo Se conocen Se conocen Claramente Y casi le digo Si era Pero vi esto Dije No, nosotros No utilizamos Pero oye Entonces Yo empecé A ver Todo lo que yo veía Eran muebles Todo lo que yo Me iba de viaje Y le veía Los muebles Y si no Le veía la máquina Para hacer muebles Y comencé A tener una pasión Por el mueble Pero así Y yo cada vez Que voy a cualquier parte Lo primero que hago Es Voy a ver Cuánto hacemos A ver Qué están haciendo Cómo lo hacen Yo creo que A través de Colineal Nosotros estamos A la A la Moda Más Reciente De todo el mundo Y es por qué Porque nosotros Viajamos Todos los años Nosotros aquí En el Ecuador Creo yo Sin temor a equivocarnos Somos Los referentes Para el resto de mueblerías Todos nos están copiando Pero eso no nos importa Porque somos Los primeros Siempre estamos innovando En fin ¿No es cierto? Y esto ¿Por qué? Porque hemos tenido Pasión En que mis ojos Y los ojos De los ejecutivos Vean Se enfoquen En ese producto O sea Nos ha dado Mucha pasión El estar en el mundo De los muebles Pregunta final Pregunta final Se la pongo ahí Como Pucha La guinaga Alcabieres Para que sirve Con broche de oro Está buena esta pregunta ¿Qué consejo Le daría a los jóvenes Que no han tenido Las mismas oportunidades? Ejemplo Chimborazo Comparado con el azuay Más o menos Para que seas exitoso Tú tienes que estudiar Lo que te gusta Segundo Tú tienes que casarte O tienes que Ennoviarte O tienes que vivir Con la persona Que pienses que va a ser Para toda tu vida Siquiera piensa Que va a ser Para toda tu vida Y tercero Escoge Con quien vas a trabajar Escoge bien Y aquí les daba Un consejo Que nos reíamos Tanto el otro día Este es el mejor consejo Que les han dado Agárrense la silla Y a ver Encuadren bien la cámara Que esto salga En HD Metan la barriga Que salga Ahí pepan todos Pero este es un amigo Pero este es un amigo Que me dijo esto No mire Este es suyo Ya no doy No 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 Bueno fuera No Decía No es tu culpa Si tus padres Son pobres Si es tu culpa Si tus suegros Son pobres Es muy profundo Si lo reflexionas Es muy profundo Filas Este evita Vos que les enamoradís ¿Quién? Yo Pero el Bill Gates Dice otra cosa Dice No es tu culpa Si tu naciste pobre Si es tu culpa Si tu te mueres pobre Para terminar Diría yo Que el ciclo de la vida Es que Uno debe estar Dispuesto a aprender Dispuesto a perseverar Con ese aprendizaje Dispuesto a enseñar Y dispuesto A servir Con pasión Muchas gracias a ustedes Creo que cuando se cierre De pilas Con quien se casan Podemos tener Una muy buena Resumen De la movida Pero Siempre rescato Que con Roberto Uno aprende mucho Porque No es alguien Que vino De una familia Acomodada No es alguien Que estuvo En colegio Aniñado Me acuerdo Cuando grabábamos Pasaba Leonardo Vásquez Que era el Vice-rector Del Borja Y dice Claro Ahora es Hecho el pan A ver El aniñado Nosotros éramos Más pueblo No es alguien Que tuvo Todas las facilidades De la vida Pero Yo resumo Mucho en Roberto Que este es el sueño Ecuatoriano Es el vivo ejemplo De que no importa En donde naciste Si no a donde Quieres ir Entonces Creo que esa es la reflexión De fondo Y el llamado Que siempre les hacemos En este segmento Que es Confememe Herencias Es Seamos mejores empresarios Hagamos plata Cuidemos el medio ambiente Tratemos bien A nuestros empleados Porque el tema En esto es Salir adelante Sin dejar a nadie atrás Muchísimas gracias Vamos a las cervezas No No ¡Gracias!